Oye mi pura bella y viene Mercedes Recuerda mi garganta oye Ando en busca de una flor en tu jardín Para ver si consigo el calaver Para ver si consigo el calaver El calaver que yo busco en tu amor El jardín donde se encuentra en tu pecho Mi pobre corazón despecha Ay Mercedes, ten piedad de mí Ay Mercedes, ten piedad de mí Oye mi pura bella y viene Mercedes Recuerda mi garganta oye Ando en busca de una flor en tu jardín Para ver si consigo el calaver Para ver si consigo el calaver El calaver que yo busco es tu amor El jardín donde se encuentra en tu pecho Mi pobre corazón despecha Ay Mercedes, ten piedad de mí Ay Mercedes, ten piedad de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!